MOTION GRAPHIC Hola, soy Sebastián Baptista, también conocido como Sebas. Soy realizador y animador de Motion Graphic. MOTION GRAPHIC MOTION GRAPHIC Desde pequeño ya mi pasión por el cine y el diseño ya se iban notando. Pero no sabía que existía algo que se llamaba Motion Graphic que combinaba estas dos cosas. MOTION GRAPHIC La virtud del Motion Graphic es que podemos hacer algo mucho más dinámico que en una gráfica en movimiento. Obviamente es un lenguaje completamente diferente y no significa que una cosa sea más que otra. Para mí lo más apasionante es que se puede trabajar con el ritmo y eso se puede hacer tanto en una edición como en animación. El manejo del ritmo lo puedes aplicar a cualquier tipo de técnica desde filmado, stop motion o animación cuadro a cuadro. Otra de las cosas que más me gusta es compartir el conocimiento y por eso es que estoy haciendo este curso de Domestika. En este curso voy a compartir algunos trucos, algunas teorías que son ya conocidas pero analizadas desde mi punto de vista. El proyecto que vamos a realizar en este curso son pequeños clips de animaciones que van a ir al ritmo con la música. Para ello entonces vamos a ir a hablar de conceptos de animación completamente generales. Cómo el concepto y la idea van antes que la técnica. Cómo los principios básicos de la animación se pueden aplicar a cualquier tipo de técnica. Cómo planificar desde la nada, un boceto. Storyboard, animatics. También hablaremos del tempo, de la moción de las curvas, de cómo diseñar en movimiento. Vamos a aprender también a hacer la transición más fácil del mundo y vamos a trabajar con animación reducida. Y ya para finalizar, compartiré con ustedes algunos consejos y puntos de vista que tengo sobre la profesión. Para los que quieran también nos vamos a meter un poco más a lo técnico, a trabajar con After Effects. Les voy a mostrar algunos trucos y técnicas con los que yo trabajo habitualmente. Pero en el proyecto final esto no es indispensable porque lo más importante es el ritmo. Los conocimientos previos para realizar este curso pueden ser desde saber lo mínimo de animación o para los que ya tengan alguna experiencia en este campo. Para hacer este curso lo único que vas a necesitar es un cerebro, un papel, un lápiz, un ordenador y algún software que te permita montar todo lo que hagamos. Este curso va dirigido a todas las personas que les guste el movimiento, el ritmo, la música y quieran poder expresarlo. ¡Suscríbete al canal!